Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Hunter x Hunter La semana pasada en Hunter x Hunter no vimos nada, la otra semana si Estuve acomodando un par de cosas en el canal, les pido mil disculpas Pero bueno, esperemos que a partir de ahora esté todo funcionando mejor Bueno, lo último que vimos es obviamente a Gon a punto de enfrentarse O sea, ya había empezado la pelea con este muchacho que tiraba trompos No parecía estar bien parado, así que vamos a ver si puede salir de esta situación complicada Por eso vamos a tener que darle play al nuevo episodio No sé si vamos a volver ahí, yo imagino que sí, imagino que vamos a quedarnos ahí Sabemos que Killua y Leorio están haciendo algo en algún punto Pero bueno, quizás falta bastante para que los veamos, no lo sé Para descubrirlo voy a tener que darle play al episodio y ver bueno Como Gon puede empezar a usar lo que aprendió hace un par de horas Así que nada, vamos a ver con qué nos encontramos en este nuevo episodio de Hunter x Hunter Ustedes vayan al Drive a ver la reacción y después si quieren vienen acá y hablamos del capítulo Bueno, hablemos un poco de este episodio Un episodio que se puede dividir en dos o tres Vamos a empezar primero por la primera parte del capítulo que es el final de la batalla En este final de batalla lo único que vimos es a un Gon tratando de seguir mejorando Que era lo que nosotros vimos, desde el comienzo le dice Voy a perder, le dice a Killua, pero no me importa, tengo ganas de pelear Y eso es algo que viene también de la mano de la conversación final entre Killua y el profesor Cuando Killua le dice esto de ya vimos una situación bastante parecida con Gon Porque a él le gusta sentir esta sensación de adrenalina barra miedo Y es algo que incontrolable es un problema Algo que dice Killua también es yo sé las consecuencias Y eso está bueno Pero también está bueno saber que nosotros conocemos a Gon Y que Gon no es una persona que vaya a buscar matar a alguien No, es como que nosotros sabemos que Gon no tiene nunca malas intenciones Nosotros sabemos que Gon jamás va a querer matar a alguien Nosotros sabemos que Gon también es una persona capaz de entrenar, practicar, jugársela, aprender cosas solos Como ya vimos que lo hizo Y además también improvisar muy buenos ataques Pero lo que no sabemos es que los accidentes pueden pasar Y me parece que cuando se hace una especie de enfoque en todo lo que está pasando ahora Como, qué sé yo, el hecho de le gusta el peligro, le gusta la pelea, la adrenalina, lo despierta Hay muchas chances de que, o sea, yo no sé si esta serie va a ir para ese lado Pero para mí tendría muchísimo sentido que Gon le pegue a alguien tan fuerte Porque se ve quizás tan acorralado Que termine provocándole la muerte Y ahí está ese lugar en el cual Killua dice yo sé las consecuencias O sea, yo si mato a alguien, nada, lo maté Pero Gon no sabe eso Entonces estaría bueno que Gon pase a ese lugar Como que no sea su intención Porque nosotros sabemos que Gon jamás va a querer hacerlo Pero que en algún punto llegue a ese lugar oscuro En el que sin querer mató a alguien ¿Y qué hago ahora con esta energía y este poder? Que es además también lo que dice el profesor de ellos Como que desperté a una bestia quizás Y después es medio rara la cara del chabón Es como desperté a una bestia, como medio asustado Y después al final está como medio así como entusiasmado Como, upa, le gusta el desafío Pero bueno, esas son cosas, me parece, más de eso Le gusta el desafío de poder educar a una persona con tanto potencial Pero bueno, también hay que saber que se pueden descontrolar las cosas Yo no creo que sea jamás la intención de ellos O sea, quizás Killua sí quiere matar a su hermano o ganarle Pero Gon jamás va a querer hacer eso Pero eso no quiere decir que ellos quizás al no controlar su fuerza Puedan romper algo de más Y hacer que lo empujás muy fuerte Se golpea contra la pared pero se rompe el cuello y se muere ¿No? Entonces, no sé si Gon está listo para quitarle la vida a alguien ¿No? Pero nosotros como ya vimos que hubo muertes en el medio de esta serie Y no me extrañaría que sin querer lo haga Entonces, nada, qué sé yo Me parece que puede ser muy interesante llevarlo a Gon a ese lugar oscuro Pero bueno, mientras tanto va a tener que seguir practicando Va a tener que seguir entrenando En este episodio lo vimos ser como siempre Ingenioso, inteligente Obviamente al final del día las cosas no le salieron bien Pero él estaba, como dijo el profesor ¿Está arriesgando su vida solo para entrenar? Sí, es lo que hace Gon A Gon le gusta eso Gon vivió toda su vida, qué sé yo, bajo la lluvia Ensuciándose las manos Nada, a su modo, ¿no? Obviamente es un modo completamente diferente al de Killua Pero Gon estuvo ahí haciendo esas cosas Y bueno, nada, en este episodio tuvo que enfrentarse a estos rombos mágicos Me gustaría que él se dé cuenta que puede usar quizás su caña Para poder generar distancia y poder generar ataques Lo que aprendimos en este episodio también es que bueno Vos, dependiendo de lo ligero que sea lo que estás controlando Eso va a poder generar que se gaste menos rápido tu energía Sea más fácil quizás de mover O más cosas puedas mover Entonces, no sé, me parece que manejar una tanza con un hilo Puede ser súper interesante, ¿no? Si él tuviese que usar eso como extensión de su cuerpo Estaría bueno No sé, me parece que podría funcionar Me gustó ese pequeño detalle Uy, cambió la luz zarpada A ver Ahí está Me cambió ese pequeño detalle En el que Hisoka lo enfocaba y empezó como a ponerse ansioso, ¿no? Como, uy, quiero pelear, ¿viste? Y se agarró él mismo para no ponerse así como loco Nada, qué sé yo Eso me parece que es lo que se puede decir de esa primera parte del episodio Igual medio que la junté con la otra segunda parte Era como que quería comentar esas dos cosas juntas Lo que era la conversación de el profesor con Killua Y lo que fue la pelea de Gona Así que medio que ya junté todo en la misma bolsa Y lo tiré acá para que ya lo hablemos Entonces No sé, nada Va a estar parado dos meses O sea, puede seguir practicando diferentes técnicas Pero no puede luchar Entonces, nada Eso es lo que va a hacer Va a entrenar Va a practicar Va a recuperarse Y bueno, dentro de dos meses va a volver a pelear No sé lo que pasó ahí en el final del capítulo con el profesor No es como que el profesor le dice Killua, ¿querés venir vos? ¿Tenés ganas? Me dio la sensación como que Killua No, como que el profesor quería No entrenar a Gon, ¿no? Como que quería alejarlo a Killua Cosa de que No sé, quizás Killua se sienta satisfecho Dentro de dos meses y se vaya, ¿no? Y que no se sienta obligado a entrenar a Gon Como que siento que le da miedo Entrenarlo por todo lo que le dijo Pero bueno, nada El desafío está bueno y poder controlarlo también, ¿no? Pero me parece que ese miedo va a desaparecer Cuando se dé cuenta el tipo de persona que es Gon, ¿no? Nada, obviamente los accidentes pueden pasar Y eso es a lo que yo le tengo más miedo Al que él no pueda controlar su fuerza Y que eso termine matando a una persona Pero bueno, nada Tendremos que ver cómo es que sigue toda la próxima semana En un nuevo episodio de Hunter x Hunter Antes de irnos, obviamente, tenemos que pasar Al segundo punto del episodio Que iba a ser el tercero Pero bueno, como ya junté el punto uno y dos No queda mucho para hablar ahí Entonces, el tercer punto Que es el segundo Que ahora va a ser el tercero Que ayer fue el tercero Hoy es el segundo Es curapica Apareció curapica después de mucho tiempo Se quiso anotar en una agencia de cazadores Imagino cazar recompensas Y lo que le dijo la muchacha es Mira, flaco Todo bien con vos Me gusta mucho tu color de pelo Me parece que tenés unos ojazos Tu outfit está copado Pero podría estar mejor Todo eso le dijo la chica Pero mira ¿Ves lo que tengo acá al lado? No Bueno, cuando aprendas a ver Vení Es interesante además también El uso de las palabras ¿No? Cuando aprendas a ver Sabiendo lo importante Que son los ojos Para curapica Y los ojos para su clan ¿No? Qué sé yo Me parece que está bueno El uso de las palabras Tipo Cuando aprendas a ver Vení ¿No? Y que además también El ver Es ver más allá De lo que uno sabe ¿No? Me parece que ver Y observar Viene además también De la idea de aprender Un montón de cuestiones Que quizás están fuera De lo que es Se puede ver a simple vista ¿No? Así que Está bueno el concepto De cuando aprendas a ver Vení ¿No? Porque es como que Me parece que va mucho más allá De solo aprender a ver El ren Y el nen Y el ken Sino que además Viene del concepto De aprender a ver A través de todo Entonces El muchacho que pasó Por al lado suyo Él ni se dio cuenta Que pasó Está usando La técnica Que usa además también Gengon Muy bien Para poder ocultar Su presencia Le robó la carta Y le dijo Bueno Voy a entrenarte ¿Por qué? Porque vio a una persona Que necesitaba aprender Porque vio a una persona Dispuesta a aprender Y porque vio a una persona Me parece Con esa fuerza de voluntad De necesitar aprender Necesito para poder luchar O algo así Dijo Curapika Y me parece que nada Lo que él vio ahí Es un chabón dispuesto a aprender Un chabón con motivos Interesantes Y que bueno Estaba dispuesto a enseñarle Estaría bueno Conocer un poco más Del profesor Yo imagino que lo haremos Lo haremos En los próximos episodios No sé qué vamos a hacer La semana que viene Pero tenemos dos meses Oh Tenemos dos meses De pausa Para Gong Y Killua Así que quizás Nada Nos vamos un par de episodios A Curapika Hasta que pasan los dos meses Pero bueno Todo eso lo descubriremos La próxima semana Nada Vamos a ver Cómo sigue todo Sabemos que Curapika Tiene potencial Es súper también poderoso Además también Algo que le dice el tipo Es lo sentís Pero no lo podés ver Entonces Nada Lo que tengo que hacer Es enseñarte a que lo veas Y bueno Vamos a ver En qué consiste el entrenamiento Vamos a ver Cuáles son las motivaciones También del otro muchacho Para enseñarle a Curapika Pero bueno Todas esas cosas Las descubriremos La próxima semana En un nuevo episodio De Hunter x Hunter Así que Si les gustó el video Por favor compartan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes Sociales Acá al costadito Nos vemos la próxima semana En un nuevo episodio De Hunter x Hunter Chau chau